Música Esto el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo hace con el fin de acercar y de promover la salud bucal. Muchas gracias a LICS por este servicio. La verdad que el que LICS se acerque a las instituciones es bastante bueno, ya que nos permite poder recibir esa atención de las diferentes áreas, como en el caso de hoy. Que fue el área odontológica y son esas pequeñas cosas que como trabajadores nos motivan. Nuestro trabajo el día de hoy es brindar servicios odontológicos de carácter preventivo, en el cual estamos incluyendo aplicaciones tópicas de flúor, eliminación de sarro por medio de tartrajes, colocación de sellantes en las piezas con algunas caries mínimas o incipientes, o libres de caries para poder prevenir la formación de esta enfermedad. Para nosotros es muy importante la cooperación que nos ha brindado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, específicamente en el día de hoy con la jornada de limpieza dental para nuestros colaboradores. Porque acá esta es una institución en que los trabajadores cumplen un horario muy apretado de trabajo, entonces disponen de muy poco tiempo. Música Música Música